Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo unas compritas realizadas en Primor. Así que si os interesa el vídeo, quedaros que yo os invito. ¡Venirse! 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 Bueno, vamos a comenzar. Los precios los dejaré indicados por aquí. Lo primero que me he comprado ha sido esta cremita hidratante antiarrugas de la marca L'Oreal. Está indicada para mayor de 45 años y te promete eso, que te reduce... Es una crema intensiva antiarrugas para el día. Y reduce las arrugas, mejora la firmeza, hidrata las 24 horas. Así es el tarrito. Trae como todas 50 mililitros y dura aproximadamente 12 meses. Os lo voy a abrir para que veáis más o menos cómo es por dentro. Viene así con esta tapita protectora. Huele muy bien, tiene olorcito. Pero es muy agradable y así es su consistencia. Lo siguiente que os voy a enseñar es este agua micelar de la marca Garnier, que es un agua micelar en aceite. Yo todavía no la he probado, así que no sé qué tal me va a ir. A mí las cosas Garnier generalmente me gustan casi todas. El agua micelar Garnier, la normal, es una de mis preferidas. Y ahora pues me he decidido por esta, porque como tengo la piel seca y demás, pues pienso que a la vez que me desmaquille, si tiene un poquito de aceite, me va a nutrir un poquito mi piel. Y lo mismo que la otra, desmaquilla, limpia y nutre. ¿Veis? Nutre. Que es lo que yo voy buscando, que me nutra. Trae 400 mililitros. Y este es el formato XXL. Lo siguiente que os voy a enseñar es este tratamiento de la marca Revlon Profesional, que es el famoso Unique One, pero en esta ocasión es el de Coconut, el de olor a coco. Es un tratamiento capilar, me gusta mucho el anterior que tenía, es de la cajita roja. Y he decidido ahora para el verano utilizar este que tiene un olor así como más tropical, más veraniego. Y ya sabéis que repara el cabello seco y dañado, brillo y control del encrespamiento, protección térmica, suavidad, serosidad, protección del color, con filtro UV, etc. Tiene los 10 beneficios que tenía el anterior, pero en este formato nuevo. Es así, ¿veis? Así el botecito y trae igual que el otro, 150 mililitros. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta masca... Lo siguiente que os voy a enseñar es este Rimmel, esta máscara de pestañas de la marca W7 y esta concretamente es la eléctrica y es en azul. Yo normalmente en verano me suelo comprar una máscara de pestañas en color azul porque me gusta un poquito darle ese colorcito especial en verano. Este es el cepillito que trae, es bastante grande y bastante gordito. Y ya la fórmula se ve como espesita, ¿vale? No es como otra máscara de pestañas que los primeros días pues está un poquito más líquida, este se le ve espesita. La llevo puesta ahora. No sé si se verá. Y ya os diré que tal va funcionando. Lo siguiente que os enseño es este serum para el rostro, el cuello y el escote. Es de la marca Revox, ¿vale? Este promete que trae colágeno concentrado y células madre. Y sirve tanto para el día como para la noche. Viene así en este gotero. Trae 20 mililitros. A ver si lo puedo abrir. ¿Veis? Y este más o menos es su consistencia. Se absorbe muy rapidito. Tiene un olor muy muy suave. Y ya diré que tal funciona. Lo siguiente que os enseño es este pack ahorro de la marca 3M. Que trae champú y trae lo que es la crema, el acondicionador, ¿vale? Trae el champú y el acondicionador. Este champú, vuelvo a repetir con él porque me gusta muchísimo como me deja el cabello. Promete hidratación intensa. Y genial. El champú trae 810 mililitros, o sea que trae bastante cantidad. Y el acondicionador trae medio litro. Y ya os puedo decir que me he vuelto a repetir con este champú porque me gusta muchísimo como me deja el cabello. Me gusta muchísimo el champú y ya a ver que tal va funcionando el acondicionador. Lo siguiente que os enseño es este agua de colonia de la marca Vanderville. Que para mí es un básico. Siempre que se me acaba lo repongo. Porque es un olor que llevo utilizando este tipo de colonia. Agua de colonia, sí o de Tualet. Lo llevo utilizando mucho, mucho, mucho tiempo. Y me gusta mucho su olor. Y entonces como que me identifico con él. No tengo un agua de colonia o un perfume fijo. Porque voy cambiando dependiendo de las novedades que vayan saliendo. Pero siempre hay unos cuantos que siempre cuando veo una ofertita pues aprovecho y lo compro. Y esta es la Vanderville. Que ya la conocéis toda. Voy a abrirlo. Trae 100 mililitros. Es el que trae este cisne. Me gusta muchísimo este botecito. Y el olor también es muy, muy, muy bueno. A mi gusto, a mí me gusta. Ya sabes que para gusto los colores. Me gusta muchísimo. Y es muy económica. Lo siguiente que os enseño. Como siempre en todos mis hauls de Primor. Pues siempre aparece alguna pasta de dientes. Y casi siempre la de Oral B. Esta no sé si la he enseñado otras veces. Este dice que es un enjuague bucal más blanqueante. ¿Vale? Siempre utilizo Oral B. Son pequeñitas pero nos gusta mucho la sensación y el frescor que deja en la boca. Como te lava los dientes. Y 75 mililitros. Y genial. Ya os diré que tal. Lo siguiente, como sabéis. Duff. También un desodorante. En casi todos mis hauls salen. Este es el Invisible Drive. Y esta vez lo hemos comprado en formato pequeñito. No por nada. Sino porque no había el formato grande. Y nada. Pues ya sabéis. Nos encanta. Y seguimos repitiendo con él. Ya para finalizar. Os voy a enseñar una cosita que he comprado última. Que no es de Primor. Que lo anuncié en las redes sociales. Así que si no me seguís por Snapchat. Que es donde estoy más activa. Pues ya estáis tardando. Pues lo anuncié por el Snapchat. Y era que la revista Glamour de este mes. Pues traía productos de la marca Rituals. ¿Vale? Traía lo que era un exfoliante y una crema corporal. Yo en esta ocasión pues me decidí por la crema exfoliante corporal. Y la verdad que es genial. Ya sabéis que los productos Rituals son todos, la mayoría buenísimos. Tienen un gran aroma. Tienen muy buena calidad. Y por el precio de la revista. Aunque era 3,50 euros. Traía de regalo pues un producto de Rituals. Huele estupendo. Te deja la piel genial. Es así. O sea que no quiero volcarlo mucho. Y la verdad que es fantástico. Ya no sé si quedará en algún kiosco o alguna que otra revistilla con algún producto. Lo dudo. Pero bueno. Si queréis estar más al día de las cositas que yo voy enseñando, voy diciendo, voy avisando por el Nacha. Ya sabéis, seguidme. Bueno chicas y chicos, estos son los productos que he comprado en Primor y la revista Glamour. Así que nada, si os ha gustado pues agradecería que me dieseis un dedito arriba. Si sabréis que os gusta este tipo de vídeos. Que comentaseis que te hagan parecido las compras. Si tenéis algún producto. Si ya lo tenéis y que tal los va con él. Para yo saber más o menos otras opiniones. Y claro, os suscribáis por fin, por fin, por fin. Solamente también me queda deciros que tengo un canal de blog. Pandora Benchu Vlog. Donde suelo subir pues retos diarios de lo que me va ocurriendo a lo largo de los días. Bueno. Un besito muy grande. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao!